Como ver el arte contemporáneo en sus distintas expresiones del centro ecuatoriano norteamericano, devela la obra lineal del artista Javier Gavilanes en el lobby principal de Solca en Guayaquil. Esta fue una de las ocho propuestas ganadoras de los fondos concursables que el CEN destinó para el financiamiento de proyectos culturales y artísticos a nivel nacional en el marco de la celebración de su septuagésimo aniversario. ¡Gracias!